Bueno señores, el PLD está en campaña y está utilizando un sistema que ellos usaron bastante cuando eran gobierno y es de hacer especies de documentales en videos informando las situaciones. Ellos hicieron uno de Montecristi en donde están diciendo que Montecristi está retrocediendo. Arno, no sé si tiene ese video por ahí de Montecristi que lo hizo el PLD y que está denunciando que la situación en Montecristi está de mal en peor. Que en Montecristi la situación es terrible, dice el PLD. Dice el PLD que en Montecristi lo que ellos lograron avanzar en este gobierno ha retrocedido. En este gobierno ha retrocedido, dice el PLD. Y por cierto, que estuvo allá en Montecristi Danilo Medina. A propósito de todo esto que está diciendo el PLD, fue que Danilo Medina hizo una visita a productores de allá, de Montecristi, donde estuvo conversando con algunos. Vamos a ver cómo recibieron a Danilo Medina ya que Arno no encontró el video de Montecristi nunca. O tiene el video de Montecristi para ver qué es lo que dice el PLD sobre Montecristi. Adelante. Montecristi en alerta roja. De 2012 a 2020, Montecristi avanzó como nunca en su historia. Los gobiernos del PLD dejamos al 96% de los estudiantes de la provincia en jornada escolar extendida. Construimos 21 escuelas y un politécnico, 317 aulas para 9,765 estudiantes. En el gobierno del atraso, sin embargo, en gran parte de las escuelas de las provincias del noroeste de la República Dominicana, ni siquiera llega el almuerzo escolar o llega a medias. En Montecristi, como en todo el país, la deserción escolar ha aumentado vertiginosamente. El avance se detuvo a partir del 2020, pero la esperanza no, porque saben, en Montecristeño y la Montecristeña, lo que es el bienestar. Por eso, señalan a Abel Martínez, candidato presidencial del PLD y líder de la oposición, como el rescate para Montecristi del abandono y del atraso del PRM. Abel Martínez, quien cuenta con el mejor equipo técnico de la República Dominicana, sabe que el PRM sacó de las aulas a 223,597 niños, niñas y adolescentes. El desorden y la indolencia caracterizan al gobierno del atraso. SOS Montecristi es la consigna que dirigen a Abel y al PLD. Niños, niñas y adolescentes volverán a las escuelas. Abel garantiza que estarán en aulas dignas, con desayuno, almuerzo, merienda y uniformes gratuitos. En la provincia de Montecristi, en el 2020, dejamos a 1,417 niños y niñas recibiendo atención y cariño en cuatro estancias infantiles y cinco centros CAFI. A través de la hoy desaparecida República Digital, habilitamos 11 puntos Wi-Fi en Montecristi, Castañuelas, Pepillo Salcedo y Guayubín. Fueron 4,515 los empresarios que apoyamos para la prosperidad de Montecristi, con 5,000 millones prestados a colmados, salones de belleza, cafeterías para la venta de ropa y la producción de guineo. Impulsamos la prosperidad de Montecristi con tres parques eólicos y uno solar, que aportan 208 megavatios de energía renovable. Invertimos 785 millones en redes eléctricas y dejamos a 16,000 familias y empresas con energía 24 horas. Hoy los negocios están asolados por apagones y factura cara. Las familias, con el malestar en el alma, desean que se detenga el malestar y que retorne el bienestar para su querido Montecristi. Abel es un gerente que devolverá la tranquilidad al pueblo de Montecristi. Sabe cómo hacerlo. Continuará la gigantesca. Bueno, señores, ese estilo lo utilizaron ellos en el gobierno del PLD y ahora lo están utilizando para criticar el gobierno del PRM. Y precisamente hicieron esto de Montecristi porque Danilo Medina Sánchez iba rumbo a Montecristi. Allá llegó a Montecristi el dos veces presidente de la república que llegó a Villacinda, donde se reunió con productores de miel. No sé si ya no tiene la llegada de Anilo Medina en Montecristi. Parece que no la hacía. Ahí viene. Entonces, allí se reunió con productores de miel, arroz ecológico, plátano, ají picante, criadores de ovino, caprino y tilapia. Productores de Villacinda, guayubín, canachapatón y Montecristi agradecen el apoyo de Danilo Medina, que le dio un gran apoyo en sus visitas sorpresa. Hoy todos esos proyectos, dicen ellos, le dijeron a Danilo Medina, que están abandonados. De 19.740 tareas sembradas de cultivos, 16.914 de banano, plátano, yuca, batata, hortaliza y otros, tenían 2.714 empleados y se redujo a 200. Se llegaron a exportar 19.424 cajas de banano y hoy la exportación es nula. Ahora, así dice el PLD que este gobierno ha acabado, ha acabado prácticamente con Montecristi y con gran parte del país. Seguimos con más del contenido de este espacio en política. ¡Gracias!